Ya se ve mi amor En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada Y a bailar que ha dicho con pared Con la figuera de Oregón Sonora Ya se ve mi amor Allá por el horizonte Frustando el río Por la pradera viene cantando En esta canción Sus ojos se ven brillando Se ven brillando Porque ese tiempo me está esperando En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada En el agua clara En el agua clara Cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada Javier centre de arriba Música Música ¡Suscríbete!